Hola Amis, me llamo Natalia y estudio animación. Este video tiene subtítulos, entonces... Soy colombiana y comparto la historia de origen de la mayoría de personas colombianas que estudian animación. Probablemente éramos adictas a Dragon Ball o Sailor Moon o alguna princesa de Disney cuando éramos chiquitas. Crecimos inspiradas por películas animadas y pensábamos que se hacían por obra de magia. Luego, un triste día, nos dimos cuenta que no se hacen por obra de magia y que animadores japoneses trabajan por 18 horas al día y duermen en su escritorio para sacar el próximo capítulo de Naruto. Obviamente, esto nos motivó mucho y decidimos estudiar animación. Unos cuantos privilegiados logran irse a estudiar a países como Estados Unidos, Canadá, Francia. Otros deciden estudiar en alguna universidad o instituto en Colombia y otros, no sé, se vuelven animadores por obra y gracia del Espíritu Santo. Después de esto existen dos caminos. Trabajar en Colombia o trabajar en el exterior. Personalmente, pronto me veré en esa etapa de mi florecer como artista. Entonces pensé que sería pertinente hacer un poco de investigación acerca de... Hay industria de animación en Colombia, ¿cierto? Espera, no hay que buscar. Ok. Este video sirve. Es cierto, la animación en Colombia ya tiene muy buen tiempo. Si mal no recuerdo, por ahí he visto informes desde los años 60. Como industria como tal, me puedo equivocar, pero creo que ya tiene unos 30 años donde uno puede decir que se está trabajando en publicidad, está generando, digamos, ingresos con esto de la animación. ¿Qué? A Miss, les juro que no tenía ni idea. O sea, sé que hay como estudios de animación en Colombia. Hay uno que otro. Pero... ¿Industria? ¿Cuántos estudios de animación tiene que haber para que sea considerada una industria? ¿Qué? ¿Qué es una industria? Espera. ¿Qué es una industria? Ah, ok, lo raro. Conjunto de operaciones, materiales ejecutados para el doctor... Ok, esto no me sirve. Odio cuando mi primera búsqueda de Google no me da absolutamente todo lo que necesito. A Miss, vamos a tener que hacer una investigación exhaustiva. Mi conocimiento de la industrialización y la economía es bastante limitado, pero esto es lo que logré absorber del tema. Existen cuatro etapas en el ciclo de vida de una industria, que se refieren principalmente a su crecimiento. Introducción, expansión, madurez y declive. Dependiendo de la industria, la cantidad de tiempo que se mantiene en cada una de estas etapas puede variar. Incluso en una misma industria puede existir variación en diferentes lugares. Como podemos observar si comparamos la industria de animación colombiana con la de Estados Unidos. La etapa de introducción suele involucrar el descubrimiento y desarrollo del producto o servicio en cuestión. Junto con la creación de nuevas tecnologías y empresas para su producción y distribución. Por ejemplo, podría decirse que la introducción de la industria de animación tuvo sus principios alrededor de 1892. Cuando Charles-Emile Renault exhibió su teatro óptico en el Museo Grévin de París. Y después la llegada del cinematógrafo de los hermanos Lumière en 1895. Todo esto cementó los comienzos de la tecnología necesaria para crear animación. Durante esta etapa no existe un conocimiento popular sobre el producto. Entonces tampoco existe mucho mercado o demanda. En esta etapa la industria se encuentra fragmentada y dividida. Y no se logra obtener muchas ganancias por los altos costos de desarrollo y la escasa clientela. Esto se ve mucho en cómo en sus inicios la animación y el cine eran considerados más como una curiosidad y una novedad tecnológica. Que algo que pudiera crear productos y consumo popular. La siguiente etapa es de expansión, donde los consumidores comprenden mejor el valor y uso del producto y la demanda crece de forma rápida. Empiezan a sobresalir unas cuantas empresas que compiten entre sí para establecerse como jugadores principales en el mercado. Por ejemplo, empresas como Disney, Hanna-Barbera, Warner Bros. se establecieron muy bien en los 50s y 60s. El crecimiento suele ser exponencial a medida que nuevas compañías surgen a la par de más demanda y más consumo. La etapa de madurez se caracteriza por un crecimiento más lento y el enfoque deja de ser desarrollar tecnología o métodos de producción y se convierte en reducir costos e incrementar la competitividad y eficiencia. En esta etapa es más difícil para pequeñas empresas entrar a la industria por el cambio de objetivos hacia una ganancia máxima y controlar el mercado. La etapa final es el declive, donde la obsolescencia de la tecnología y el desarrollo de nuevas industrias vuelve a esta poco rentable y la mayoría de personas que participaban en ella se van a otros mercados. Para entender cómo la animación tuvo su origen industrial en Colombia, para tener claro cómo empezó la etapa de introducción, tenemos que tener en cuenta factores históricos, culturales, políticos, económicos y con especial importancia, legislativos. Yo sé a mí si esto se está poniendo re denso, pero este es un video para intelectuales como ustedes, entonces, adelante. No existen muchas publicaciones académicas oficiales sobre la animación en Colombia, excepto de este libro que se llama La animación en Colombia hasta finales de los 80, escrito por Ricardo Arce. En este libro se recuenta desde la primera llegada de la imagen proyectada al país, fue de las primeras tecnologías que abrieron camino para el desarrollo de la imagen en movimiento del cine y de la animación, hasta la época de los 80, en la que empezaba a crearse un indicio de industria local concentrada en la publicidad y la creación independiente de cortos. A pesar de que las tecnologías de animación llegaron a Latinoamérica desde el siglo XIX, y en 1870 llegaba Manizales el primer optorama, ese aparato abuelo del proyector que usaba el profe de religión en el colegio. Tuvo que pasar mucho tiempo para que pudiéramos ver el primer largometraje animado latino. ¿Qué? ¿No solo latino? El primer largo animado, contrario a como se cree popularmente, no fue Blancañones de Disney, que tuvo su debut en 1937. Es más, ni siquiera fue el segundo. El segundo fue de Lottie Reininger, pero bueno. Hablemos de Lottie Reininger que me pongo a llorar. Es demasiado hermoso. Veinte años antes, el argentino Quirino Cristiani había terminado su película El Apóstol, una sátira política dirigida a Hipólito Yrigoyen, que en ese momento era presidente de Argentina. En muchas partes de Latinoamérica, la animación surgió como la siguiente instancia de caricaturas políticas y contenido que tenía una ideología mucho más marcada, contrario a como inició la animación gringa de Disney, particularmente, con una ideología expertamente disimulada, empacada perfectamente en contenido infantil. Pero bueno, la ideología de las películas de Disney es algo que hablaremos en otro momento cuando estemos más relajados. Este fue el caso en Colombia, donde la primera aparición de métodos de animación en una producción nacional fue esto. Colombia victoriosa Colombia victoriosa fue una película con motivaciones políticas claras, donde se exaltaba la participación del gobierno y la acción militar en la guerra con Perú de 1932. Creada por los hermanos Acevedo, fue parte de una ola de películas nacionalistas. La mayoría de producciones de cine en esta época eran lideradas por extranjeros o por sus descendientes, como por ejemplo los Di Domenico, que traían la tecnología del país y poco a poco creaban salas de cines para proyectar sus películas. Ahora, alguien muy optimista en este momento de la historia. Podría decir que la industria de animación colombiana estaba cerca a pasar de la etapa de introducción a la de expansión. Al haber proyecciones de películas abiertas al público, se empezó a crear un mercado y consumidores. Y tal vez esto hubiera pasado, si no hubiera sido por... Alrededor de 1930, Cine Colombia empezó a comprar teatros y laboratorios de producción de cine en todo el país, eliminando las pequeñas empresas que lentamente iban surgiendo. Básicamente, Cine Colombia se saltó la etapa industrial de expansión y apuntó directo a la de madurez, que es donde suelen consolidarse monopolios. Cine Colombia se convirtió en el único distribuidor de cine reconocido en todo el país. Pero en vez de concentrarse en fomentar la producción nacional, hicieron negocios con distribuidores de Hollywood para poder proyectar sus películas en sus salas. Desde este momento, la producción de películas nacionales fue mínima. Y a cualquier persona que se le preguntara, diría que el cine colombiano era basura, comparado con el gringo. Lo mismo pasó con producciones animadas. Mientras que los cines se llenaban de personas, viendo películas estadounidenses y dándoles su dinero, la industria local carecía de consumidores. Era prácticamente imposible producir una película animada en Colombia. Incluso podría decirse que la industria gringa creció tanto a costa del sacrificio de industrias locales. Ya existía una narrativa cultural de que todo lo que viene del norte es mejor, entonces, ¿por qué invertir en producciones nacionales cuando ya tenemos todo terminado y hecho y empacado hermoso desde Estados Unidos? Tanto así que el ídolo, ícono, maestro, animador con bigote más tierno que he visto en mi vida, Fernando La Verde, visto aquí con su BFF, Juan Padrón, el segundo animador con bigote más tierno que he visto en mi vida, tengo que producir su película en el país de Bella Flor desde la sala de su casa, con su esposa e hijos como asistentes de producción y actores de voz. ¿Perdón? Yo a horas penas lograba explicarle mis ideas para cortos animados a mi ex. ¿Se imaginan que tu esposa y tus hijos te ayuden a producir todo un corto? ¿En stop motion? No. A pesar de todas las dificultades que pasó La Verde produciendo un corto de 30 minutos desde su sala, lo hizo en los 70s, donde había más fácil acceso a la tecnología como la cámara Super 8. Pero para entonces Cine Colombia ya se había cementado, como el gigante de la industria de cine acá en Colombia, exhibiendo casi exclusivamente películas de Hollywood. Si querías mostrar una película y tener reconocimiento a nivel nacional, tenías que mostrarla en uno de sus teatros. Pero eso era un mal negocio para Cine Colombia, porque la demanda por cine colombiano era prácticamente inexistente. Toda la gente que quisiera ver cine arte local podía ir a la Cinemateca o a la casa de su amigo Mamerto. No existía un verdadero incentivo económico para que apoyaran el crecimiento de medios nacionales. Y este desinterés no se veía solo representado por Cine Colombia, sino por el país y por el gobierno en general. La primera carrera profesional de cine no se creó sino hasta 1988 en la Universidad Nacional. Eso es relativamente reciente, considerando la trayectoria que ya tenía el cine como arte en Colombia. Y la situación siguió así hasta 1972, cuando el gobierno pasó la ley del sobreprecio. Esta ley estipulaba que todos los largometrajes proyectados por teatros nacionales debían venir acompañados por un cortometraje nacional. Estos cortos serían financiados por un cobro adicional que se le permitió hacer a los exhibidores, lo que llamaban un sobreprecio. Parte de cada tiquete que compraban los espectadores iba a manos de los exhibidores, que por ley debían invertir ese dinero en financiar propuestas de cortos independientes. En teoría, en teoría, esto hubiera ayudado a fomentar la producción de cine y por consecuencia de animación, si no fuera por... Todo lo que está mal en el país es culpa de cine colombiano. Si tus papás se divorciaron fue por culpa de cine colombiano. Obviamente no podemos decir que la falta de éxito de la ley del sobreprecio fue completamente culpa de ellos, pero su estrategia como exhibidores fue coger la platica que quedó del sobreprecio, decateársela en cositas y lo que sea que sobrara lo invertían en los cortos más baratos que podían encontrar. Prácticamente las producciones nacionales se convirtieron en teloneras de las producciones gringas y su calidad era bastante mala. Nadie quería ver esos cortos y además los repetían mucho. Les daban materiales, pasaban el mismo corto por meses con diferentes películas. La gente empezó a llegar 15 minutos tarde al teatro para no tener que ver lo que pasaban antes de, no sé, Avengers Endgame o lo que sea que fuera la película más taquillera en ese momento. Incluso esa cultura de llegar tarde a ver la película para ahorrarse los cortos y propagandas del comienzo sigue bastante presente. O sea, incluso la fama que tenemos los colombianos de llegar tarde a todo es también por culpa de cine colombiano. Esto fue otro factor que contribuyó a que el hermoso bebé de la industria de animación colombiana, que todos estábamos esperando que naciera y creciera y se convirtiera en un hermoso y fornido... Ok, creo que esta no es la mejor analogía, pero creo que sería acertado decir que la industria de animación colombiana duró mucho tiempo en una etapa de incubación. Y esto nos atrasó en cuanto a desarrollo por muchísimos años. Lo bueno es que aprendiendo de los errores del pasado, se introdujeron nuevas iniciativas por parte del gobierno, que hasta ahora han dado mejores resultados en cuanto a expandir la industria. Como, por ejemplo, la creación de Focine, la Ley 307 de 1997, la Ley de Cultura, el Fondo Mixto, Pro Imágenes Colombia y, muy importante, la creación de la Ley de Cine con el Fondo de Desarrollo Cinematográfico o FDC. Y la FDC ha sido un gran aparato para impulsar el desarrollo de contenido original en Colombia. La legislación en este caso es muy importante porque la mayoría de industrias cuentan con apoyo gubernamental, siendo el mismo estado uno de sus primeros consumidores. La historia de la Ley de Sobreprecio y Cine Colombia evidencia la importancia de la intervención estatal en el crecimiento de una industria. Es porque esto fortalece la industria para entrar al mercado público y poder ser competitiva. Al no contar con esto, la animación era como un pequeño bambi recién nacido tambaleando mientras se enfrentaba con gigantes de la industria de extranjeros. La implementación de la Ley de Cine y la FDC movió muchísimo los recursos. Sus ayudas económicas volvieron viables producciones que ningún productor independiente o estudio nacional hubiese podido hacer antes. Esto se ve a que muchas personas tuvieron que aplicar un modelo de toderos porque el dinero que obtenían por spots publicitarios u otros trabajos no les alcanzaba para el mantenimiento de su estudio y mucho menos para producir contenido original. Muchos estudios no solo proveían servicios de animación, sino también de producción live action, diseño gráfico, diseño web, fiestas infantiles. Entonces no existía un verdadero énfasis en el desarrollo de estilos de animación, métodos o nuevas tecnologías. Esto ensanchó mucho la brecha de desarrollo entre estudios de animación en Colombia y estudios de animación en otras industrias como la gringa o incluso industrias más pequeñas en Latinoamérica como la mexicana y la argentina. Y bueno, con la llegada de la era digital, esta brecha se ha hecho todavía más evidente. Los problemas que tenía nuestra industria no eran únicamente la falta de apoyo estatal o los monopolios o la falta de equipos, falta de presupuesto, falta de competitividad internacional, falta de reconocimiento, falta de mercado nacional, sino también la falta de recurso humano. En Colombia no se estableció la primera carrera de animación profesional, sino hasta después del 2013. Y es muy difícil fomentar el crecimiento de una industria cuando no tienes profesionales especializados que trabajen en ella. Si le dices a alguien que estudies animación en Colombia piensan que te vistes de payaso los fines de semana y pones a niños a bailar en la serie G. Igual yo hago eso, pero lo hago por mi pasión al arte, no porque estudie animación. La animación ni siquiera es vista en la esfera pública como una carrera altamente técnica, que en realidad lo es. Incluso muchas personas asumen que es lo mismo que el diseño gráfico y que pueden estudiar diseño o artes plásticas y entrar fácilmente al ambiente industrial de producción. Pero la realidad es que producciones de alta calidad requieren de personal altamente calificado y también especializado técnicamente. Por ejemplo, aprender a escribir código es una habilidad que alguien que quiere trabajar en loop development necesita, pero eso no es algo que esté tan presente en la educación que se brinda en Colombia. Una persona que quiere ser artista de storyboard y una persona que quiere hacer dinámica de partículas en 3D... Terminan viendo las mismas clases y no hay mucha profundización en ninguno de estos temas. Entonces el trabajo de formación en áreas más específicas viene a recaer sobre los hombros de pequeñas casas de producción que contratan a las personas que acaban de graduarse. Además, las personas que invierten en estudiar en el exterior o incluso en Colombia y logran llegar a ese nivel de especialización suelen terminar trabajando para mercados extranjeros. Porque el pago suele ser mucho mejor y las oportunidades de crecimiento se pueden ver como mucho mayores. Y no solo se trata de eso, mucha de la industria también se construye a partir de la comunidad. La creación de conexiones laborales, amistades, exposición... Si la mayoría de personas que quieren estudiar animación en Colombia no ven tanta viabilidad en el país, es más difícil que vuelvan y que formen parte de esta comunidad que tanto necesitamos. Esto alimenta a cierto tipo de círculo vicioso, en el que el talento humano no tiene la educación necesaria para producciones de alta calidad. Entonces las producciones que se logran en los estudios nacionales no son competitivas a nivel nacional o internacional. Lo que lleva a que la gente piense que la animación en Colombia es malísima. Lo que lleva a que no se haga inversión en infraestructura o en educación para el desarrollo de la industria, porque no se ve viable o productiva. Lo que lleva a que no haya acceso a buena educación para animación. Lo que lleva a que el talento humano no tenga la educación necesaria para producciones de alta calidad. Según Leandro Lamprea, no existe una cultura de la infraestructura dentro de la industria de animación en Colombia. Lo que dificulta la evolución de la misma, pues todas las empresas nuevas se dedican a comprar máquinas y no a generar una infraestructura para el futuro. Y toda esta infraestructura se genera en gran medida por parte de la educación, un ámbito de la industria que está relativamente subdesarrollado a nivel nacional. A pesar de haber avanzado mucho en los últimos años. Esto también hace que la gente piense que la animación solo es viable en el exterior. Y que las empresas y personas que permanecen en el país lo hacen por falta de talento o falta de competitividad. Pero, como dijo mi youtuber de animación favorito. Hay gente muy tesa en Colombia y en Latinoamérica, muy tesa. Simplemente no se le del país. O porque no les ha dado la p*** la gana, o porque no tiene la oportunidad. Para que a la gente que estudia animación se le dé la gana de quedarse en el país, necesitan más esfuerzos de educación, estandarización de las producciones y disminución de la precariedad laboral. Y en general acciones que fomenten un crecimiento un poco más organizado de nuestra industria. La creación de uniones, establecimiento de festivales con audiencia internacional y espacios para la creación de una comunidad son muy importantes. Cabe resaltar que muchos de estos esfuerzos ya han empezado, como la convención SIGGRAPH, ASIFA, la llegada de Women in Animation a Colombia. Exposiciones como Bogo Shorts, Forums en línea y tutoriales como los que publica gratis mi youtuber de animación favorito. Todo esto ha pavimentado mucho el camino para el crecimiento de nuestra industria. También el surgimiento de muchos estudios de animación, que a pesar de ser un poco desordenado y tener algunos que rayan en la informalidad. Ha sido un factor decisivo en demostrar la promesa que tienen como parte de la industria nacional. Y no lo digo solo porque sea el ámbito en el que estudio. En verdad es una industria muy rentable, que tiene aplicaciones en el área de la tecnología, arquitectura, realidad virtual, realidad aumentada, videojuegos, incluso medicina. Es que la animación no son solo películas de Disney y no necesita únicamente de animadores. Se necesitan productores, administradores, reclutadores, abogados. Entre más rápido entendamos que no es una industria únicamente para dibujantes de anime o takus que solo comen maruchan y se pintan el pelo y se ponen piercings en la nariz. Más rápido encontraremos un camino viable para llegar a ser competitivos internacionalmente. En este momento la industria se está potenciando mucho como una maquila o lo que también se denomina tercerización. Que es cuando los estudios envían las partes más técnicas o laboriosas de su producción a otras empresas. En muchos casos en otros países. Piencias más pobres. Con peores leyes de trabajo. Donde pueden conseguir mano de obra más barata y acelerar la realización de su producto. A pesar que esto puede ayudar mucho a financiar pequeños estudios de producción, se necesita de mucha inversión para lograr que la propiedad intelectual y el contenido original colombiano sea producido a un alto nivel. Atraer la atención de grandes fondos de inversión es necesario. O sea, necesitamos plata. Pero también ayudaría mucho consolidar el estándar de los pitches que se producen. O no sé, facilitar espacios donde creativos e inversionistas puedan encontrarse para emprender proyectos originales nuevos. O sea, así como un Tinder. Donde realizadores y gente que tiene mucha plata y no saben qué invertirla puedan encontrarse en una amorosa unión. Y es que tampoco es conocimiento general que el flujo de trabajo o pipeline que se usa para producciones animadas pueda ser estandarizado para mejorar la calidad de las producciones. Un problema que muchos creativos tienen con la FDC es que el presupuesto de los fondos que se entregan no suele ser suficiente. Y como no existe una guía estándar, comprensiva y realista de las necesidades de producción, muchos proyectos empezados con este apoyo terminan a medias. A veces los fondos se acaban en medio de la producción y los productores tienen que buscar otras formas de conseguir capital. La precariedad e informalidad de las producciones también afecta su calidad e incluso las probabilidades de que el proyecto pueda terminarse. Por ejemplo, en este diagnóstico de dos investigadoras de Caldas, Paula Escandón y Margarita Villegas, se propone una guía de buenas prácticas de calidad para las producciones nacionales. A pesar que hay que considerar que cada producción tiene sus necesidades individuales, la mayoría sigue un flujo de trabajo parecido al que ellas proponen. Y su estandarización beneficiaría mucho cualquier plan de gobierno que busque invertir en el desarrollo de animación. Inclusive, adaptar mejor al flujo de trabajo la forma y fechas en que se entregan las propuestas para los proyectos podría beneficiar a muchos realizadores. Y es que no se debe solo estandarizar la producción, sino establecer un estándar de pago al que, para beneficio de toda la industria, deben adherirse quienes quieran participar en ella. Por el carácter poco formal que suelen tener las producciones en Colombia, se presentan muchos casos como este. Ellos ya tienen el comercial al aire y a nosotros nos toca, en algunos casos, esperar hasta dos meses para que generen una orden de facturación. Y después de erradicar la factura, en algunos casos se demoran más de 120 días en pagar. ¿Cuándo los clubes son de pago? Pero a este tipo de estándares no se puede llegar sin una unión de animadores y trabajadores del gremio. Muchos de estos cambios tienen que convertirse en iniciativas legislativas y culminar en que obtengamos capital para el desarrollo de nuestra industria. La historia nos prueba que el apoyo gubernamental, el desarrollo educativo y la inversión privada son cruciales para que crezcamos como industria. Bueno, personalmente, y ahora me estoy poniendo muy personal, empecé en el camino de la animación con sueños grandes. Quería ser el Miyazaki de Colombia o tener mi propio estudio. Quería tener una idea para una película tan buena, tan original, nunca antes vista, que nadie iba a poder decirme que no. Y luego todos los atacos del mundo obviamente iban a ser un altar en mi honor en sus cuerdos. Pero también me di cuenta que para llegar hasta donde he llegado en esta industria estoy parada sobre los hombros de personas que tuvieron y que tienen sueños igual de grandes a los míos, pero no contaban con una estructura robusta en que apoyarse. Y entonces tal vez tuvieron que dejar sus sueños de lado por un tiempo para poder contribuir a que nuestro espacio siga creciendo. Y tal vez la única forma que tenemos todos de ver estos sueños haciéndose realidad es fomentando el crecimiento de nuestra industria, de nuestra comunidad como animadores, estando conscientes del espacio al que estamos entrando, de su historia, de las razones por las que está como está y de cómo queremos cambiarlo. Y este es el fin del video. Muchas gracias por quedarse a verlo todo. ¡Gracias!